¿Has visitado el estribo grande en Pátzcuaro, Michoacán? Un lugar imperdible que debes visitar. Ubicado en el pueblo mágico de Pátzcuaro. Y aquí te decimos cómo llegar. Tomando el libramiento Ignacio Zaragoza. Y sobre la calle del Autozón encontrarás un camino empedrado de árboles, pinos y pequeña fauna silvestre. Al llegar encontrarás un kiosco de piedra que simula ser construido con troncos de árboles. A un costado podrás encontrar asadores para uso público y un espacio ideal para hacer ejercicio. Desde ahí es posible apreciar una increíble vista panorámica de Pátzcuaro y Janitzio. A espaldas del mirador se extiende una escalera de más de 400 escalones que llega hasta la cima del cerro. Donde podrás tener una vista más amplia y apreciar de la naturaleza. No te pierdas de este maravilloso lugar rodeado de un ambiente natural. Ideal para hacer ejercicio y pasar un maravilloso día con familia y amigos. Solo en Michoacán, el alma de México.